¿Qué tal señor, señora? Bienvenido. Ya estamos a punto de hacer los ejercicios. El día de hoy es jueves y hoy toca realizar los ejercicios. Hoy vamos a hacer una rutina de abdominales un poco intensa y es para la gente que no tiene mucho espacio para hacerlo. Lo vamos a hacer en un espacio corto solamente ayudándonos con la parte de las piernas. Así es que vamos a ir al piso. Ahí lo vamos a hacer y quiero que se fije cómo vamos a realizar este movimiento. Nos vamos a acostar. Subimos las piernas en esta posición y vamos a ir hacia abajo. Lo más arriba que podamos. Vamos a ir hacia abajo apretando el abdomen a tocar con los talones el piso prácticamente. Nada más nos recargamos. Levantamos aquí y vamos a hacer 20. Terminamos 20 aquí. Vamos. Terminamos 20 y vamos a hacer uno en uno. Dejamos un pie arriba y vamos a bajar y aquí vamos a hacer. Vamos a hacer 40. Hacemos aquí. Cambiamos ya que hicimos las 40. Cambiamos de pierna. Y fíjese bien en el siguiente movimiento. Terminamos esto y vamos a hacer un círculo con las rodillas. Vamos a bajar y vamos a subir. Hacemos un círculo y regresamos hasta aquí. Círculo y regresamos hasta aquí. Venga. Terminamos aquí. Ya que hicimos 20 o hicimos 25 repeticiones. nos quedamos lo más arriba que podamos y vamos a empujar las rodillas apretando el abdomen haciendo fuerza y vamos a empujar las rodillas. Ahí estamos haciendo un esfuerzo empujando las rodillas para que trabajen nuestros abdominales bajos. Y el siguiente movimiento va a ser ya que terminamos todos esos. Nos levantamos. Nos levantamos y vamos hacia un lado y hacia el otro. Nos acostamos lento. Levantamos. Vamos hacia un lado y hacia el otro. Esto cuenta por uno. Vamos aquí. Uno. Dos. Y así hasta llegar a 20. Vuelve a repetirse toda la rutina. Volvemos a hacer esos cinco ejercicios que estamos haciendo con las rodillas y levantar para hacer toda la parte de las abdominales. Así es que recuerda que nos puedes encontrar en las redes sociales. Ahí encuéntranos. Cualquier duda que tengas, pues nos puedes buscar ahí en las redes sociales en Augusto con Augusto o llamar a los teléfonos. Recuerda que nosotros tenemos el cincel y somos los escultores de nuestro propio pueblo. Así es. Continuamos con más gracias a Jonathan porque hay que ejercitarnos esta mañana y todos los días para tener una vida muy saludable. Señores, yo los invito a que se pongan en contacto porque se me pasó decirles que, ¿qué cree? Ya llegó, ya está aquí Universo de Ángeles. Si usted quiere saber lo que le depara en el destino, en el futuro o interpretación de sueños, en este momento, en este momento llámenos. Pregunte cuál es el sueño para que aquí le demos la respuesta o si tiene alguna pregunta para el tarot, en este momento es el indicado para que se ponga en contacto con nosotros y Universo de Ángeles nos está respondiendo la pregunta. Ya lo vio usted, ya está aquí con nosotros como cada jueves, nuestro doctor de cabecera, nuestro profesional, Ricardo Ponce Villaseñor. Bienvenido amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto tenerte y más de qué vamos a hablar el día de hoy de un tema que yo estaba asustado ahorita en la mañana porque yo decía, bueno, yo pensé que el cáncer era la principal causa de muerte, pero no. Es el infarto, las enfermedades cardiovasculares en México. Oye, ¿cuáles son los factores de riesgo para sufrir un infarto? Porque de repente nosotros no sabemos y todos somos, creo que propensos a sufrir un infarto, ¿no? Claro. O sea, ¿a quiénes les da un infarto y a quiénes no les da un infarto? Exactamente. Así es. Primero, si en nuestra familia tenemos antecedentes de infarto, tenemos que cuidarnos. Número dos, hábitos alimenticios malos, con colesterol y con triglicéridos. Obesidad a gusto. ¿Me estás diciendo gordo? No. Ah, es que me dijiste obesidad a gusto. Tener la presión arterial alta o padecer diabetes. Ajá. Y algo que desencadena infartos al por mayor, el estrés. ¿El estrés? El estrés, definitivamente. Oye, hay algo que se dice, que no sé si es mito o realidad, ¿hay cierta edad o cierto riesgo de infarto dependiendo de nuestra edad? Fíjate que usualmente los infartos al miocardio se presentaban en la tercera edad. Ajá, la señora. Sí, pero ahora en el siglo XXI tenemos factores predisponentes a más temprana edad. Por ejemplo, Augusto, ahora hay mucho más obesidad infantil. Ahora las personas tienen más estrés que antes. Sí. Ahora hay mucho más vida sedentaria. Entonces, ahora los infartos se están presentando en personas más jóvenes. Eso es un mito. Eso es un mito. Un susto, una preocupación puede producirnos un infarto. O sea, porque se dice que un susto de una magnitud muy grande, pelas gallo. Así es. Claro que sí, pero esto también es un mito. Si yo soy una persona con colesterol alto, tengo obesidad, tengo hipertensión y de repente recibo una emoción muy fuerte, es muy probable que me dé un infarto o gusto. Pero si soy una persona que me cuido, que soy delgado, que hago ejercicio, que cuido mi alimentación, es muy difícil que me dé un infarto a pesar de la emoción. ¿Me expliqué? Sí, claro. Y además es muy importante que siempre, como mínimo, tenemos que caminar, correr o hacer alguna actividad 30 minutos. Así es. Así es. De 20 a 35 minutos para evitar la vida sedentaria. Yo por eso hago 31 minutos de ejercicio. Sí, pero de lengua. Sí, de lengua. Oye, Richard, se decía que yo sé que esto es un mito, una realidad y que sé que es un mito de que supuestamente nada más los hombres, los caballeros, son expuestos a tener infartos y que las mujeres no. Esto es mentira, ¿verdad? Es de 4 a 1. Por cada 4 hombres, una le da un infarto a una mujer. Pero, Augusto, después de la menopausia, estos valores se igualan. Les da igual un infarto a un hombre o a una mujer después de la menopausia. Ahí lo tiene. Oye, y Ricardo, también hemos visto últimamente en estos últimos años que están los futbolistas en plena cancha haciendo un montón de ejercicio y de repente infarto. El boxeador, infarto. El basquetbolista, infarto. El conductor, ah, no, el conductor no. Pero sí es como de estas personas que se dedican al deporte, que tienen en exageración hacer ejercicio y les da un infarto. Ok, es un mito y es realidad. Vamos a desmetir las dos cosas. ¿Por qué? Si yo no estoy acostumbrado a hacer ejercicio y hago una actividad física extenuante, muy probablemente me puedo dar un infarto. Pero si normalmente hago ejercicio y a pesar de eso me da un infarto, es que ya tengo en el corazón una enfermedad predisponente desde antes que se manifestó a la hora de hacer ejercicio. Son personas que ya están enfermas de algas, que tienen alguna enfermedad y por eso se enferman. Oye, y también quiero entonces que nos digas cómo podemos nosotros detectar si nos va a dar un infarto o cuáles son los avisos que nos da nuestro cuerpo. Los focos rojos, las focos de alerta. ¿Cómo podemos prevenir un infarto? En el Facebook de Ricardo Ponce Villaseñor están los factores predisponentes de un infarto. Ya los pueden ver ahorita. Depende de eso. Si nosotros tenemos una combinación de factores, por ejemplo, Augusto, si además de ser gordito, tengo hipertensión, no hago ejercicio y no sé manejar mi estrés, puedo desarrollar un infarto. Pero soy una persona cuidadosa porque sabes que todo esto es controlable. Si yo puedo controlar mi estrés, puedo controlar mi manera de comer, cuido mi alimentación, me alejo de la comida chatarra, entonces me alejo de las probabilidades de tener un infarto. La comida chatarra es muy importante que usted no tome en cuenta de que no debemos estar comiendo porque esto nos ayuda a generar, a ser candidatos a un infarto. A un infarto, así es. Oye, Ricardo, me choca que se nos acaba el tiempo, pero búsquenlo en Facebook como Ricardo Ponce Villaseñor. Si usted tiene alguna duda, si quiere hacerle alguna pregunta, Ricardo está para atenderlos. Con mucho gusto. Para contestarles absolutamente todas sus dudas. Así que póngase en contacto en Ricardo Ponce Villaseñor. Nosotros vamos a continuar con más. Muchas gracias, Ricardo. Gracias a ti, Gustavo. Regresando también tenemos teatro.